Pero no son burgueses, y entonces, los burgueses entonces están interesados en que ser humano sea libre. Usemos estas tres preguntas. Lo que ocurre es que la nueva policía que había tomado el poder necesitaba que las personas fueran efectivamente son libres, pero libres de qué, y de qué, los burgueses, y entonces, los burgueses entonces están interesados en que ser humano sea libre. Usemos estas tres preguntas. Lo que ocurre es que la nueva policía que había tomado el poder necesitaba que las personas fueran efectivamente libres. Pero libres de qué, y de qué, libres de los señores de la tierra, y libres de los señores de la tierra, y libres de los señores de la tierra, y libres para qué, libres para vender su fuerza de trabajo a quien ellos quisieran, de la libertad. Porque antes de la revolución burguesa, el ciervo de la iglesia solo podía trabajar padres de los señores de la tierra, y el ciervo de la tierra. Cuando lo declaran libre, él podía vender su fuerza de trabajo a quien ellos quisieran, libre de vender tu fuerza de trabajo. No se trata de la libertad. No se trata de la libertad para que vos hagas lo que vos querrás. Nadie hace lo que quiere, no es esa la libertad. En ese momento, fuiste declarado libre para vender tu fuerza de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaban apareciendo las fábricas. Y se necesitaba mano de obra. Ahí nace el mercado de la fuerza de trabajo, pero nace también el contrato. Dice, podés vender tu fuerza de trabajo en las condiciones que vos lo determinés. Esa es el contrato. ¿Por qué? Las dos cosas. ¿De qué más? Todos somos vendedores. En este mercado total, todos somos vendedores. ¿Y quién es quien está vendiendo? Una mercancía. Una mercancía. Tu fuerza de trabajo. No vendés tu trabajo. Es que no te compran tu trabajo, sino tu fuerza de trabajo. Son libres de eso. Libres de vender tu fuerza de trabajo. Libres de vender tu fuerza de trabajo. Aquí estamos hablando de la piel y la tecnología. Hoy, el mercado es el enemigo total del humano. El mercado. Diferenciémoslo del comercio. El comercio es un intercambio de tecnologías, de culturas, de técnicas, de filosofía, de religión. El comercio. Pero el mercado, ya la construcción teórica, filosófica, política, económica, militar, levantado alrededor del comercio, es el mercado. Es un mercado total, en todo el patrimonio. La ciencia y la tecnología es una mercancía. Una mercancía. La ciencia no es patrimonio de la humanidad, es patrimonio de la sociedad que la produce. Si nosotros queremos tener científicos, hay que dedicarse a eso. Hay que dedicarse a eso. La ciencia y la técnica hoy tiene precio. Y tiene ideología. Es parte del mercado. Entonces, ciencia y técnica, ciervo del mercado. Pero no solo la ciencia y la técnica, también los científicos. Y también los científicos. La frontera entre la técnica y la política es firmosa, es firmada. Cuando vos oís que alguien dice que un problema es político, es porque necesita que se disculpa. Y entonces, ¿qué es técnico? Y entonces, ¿qué es técnico? Siempre hay manovillo entre la política y la política. Cuando hablamos entonces de la libertad del pueblo, estamos hablando de la ciencia y la técnica al servicio de los seres humanos. Y el no haces dinero entre la política y el no haces dinero entre el mercado. Eso estamos hablando. La confrontación hoy es un intercambio. El mercado no es un intercambio del capitalismo ni de los capitalistas. Debe ser un intercambio. Debe ser un instrumento de los seres humanos. Así como el Estado, así como el gobierno y así como la ciencia, así como la ciencia. Nosotros necesitamos ciencia para resolver los problemas de nuestra sociedad. Los grandes imperios de hoy tienen ciencia para hacer la guerra. Fundamentalmente para hacer la guerra. Nosotros necesitamos ciencia y tecnologías para abordar y resolver nuestros problemas. Para eso sirve todo el universo. Instrumento de nosotros. Y no nosotros instrumento de nosotros. Hay una liberación del segundo. Y es una confrontación desigual. Ciertamente. Muy difícil. El tema humano frente al mercado es un consumidor. Es un consumidor. Simplemente un consumidor. Y aquí estamos planteando la necesidad de liberar esa relación. Producir ciencia y producir tecnología al servicio de las personas. Y no al servicio del grande verdad. Es un instrumento de la sociedad. Instrumento de los seres humanos. Y no los seres humanos instrumento del mercado. Es una buena noticia. Este evento. Y los eventos subsistentes. No siempre se entiende. Que el enemigo es el primer mercado capitalista. No siempre se entiende. Y en ocasiones no siempre se acepta. Y no se trata de enterrarlo. Sino de ponerla al servicio del ser humano. Como un instrumento. Y el ser humano como fin. Y al mismo tiempo. Instrumento de los mejores sueños de la humanidad. Porque uno es instrumento de sus propios sueños. Vos pones en tus sueños tu propio pellejo. Tu propio hueso. Y tu propia estructura. Eso es instrumento de tus sueños. Y a aquel ser humano que no sea instrumento. Le falta bastante para ser ser humano. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Pero estoy inaugurado el excelente. Un abrazo a todos. Entiendo que van a estar todos los días aquí. evidence muy bien. La sub&s es. Gracias.